Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Ya están aquí los rumbaros, ya están aquí Ya están aquí los rumbaros, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana Todo lo que pida dale, no te lo puedes negar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, le tienes que dar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Todo lo que pida es darle, no se lo puedes llegar Si el cuerpo te pide marchar, marcharle tienes que dar Pim pom fuera, que se te sale la camisa fuera Pim pom fuera, que se te sale la camisa fuera Pim pom fuera, que se te sale la camisa fuera Que se te sale la camisa afuera Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Flores, flores, hay muchas flores, flores